Internos y estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca protagonizaron una marcha por las principales calles de la ciudad, exigiendo la derogatoria del Acuerdo Ministerial 345, que según los estudiantes viola sus derechos salariales. Los internos y estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca salieron a las calles para denunciar que el plazo para derrogar el Acuerdo Ministerial 345 acordado con el Ministerio de Salud Pública ha concluido. Por lo tanto, exigen respuesta del por qué no se ha derogado esta decisión que, a decir de los estudiantes, viola derechos de los internos al recibir una renumeración menor al salario básico. No, no hemos tenido respuesta ninguna. Esta corte de mayo está ganando los 494 dólares, pero para esta nueva corte que entramos en septiembre solamente vamos a ganar líquidos 294 dólares. Creen que su petición es justa, ya que como internos cumplen demasiadas funciones en sus actividades dentro del hospital y con salarios no ajustados a la realidad manifiestan. Aproximadamente trabajamos 80 horas semanales, no tenemos feriados, no tenemos días festivos, no podemos pasar incluso algunas veces las semanas especiales, días de vacación, feriados, Semana Santa y Navidad con nuestras familias. También denuncian que el Ministerio de Salud no tiene ni siquiera las asignaciones de plazas para los nuevos internos. Queremos formar un colectivo juntos para que podamos llegar a nuestro objetivo, que sea que se derogue el decreto 345 que se propuso el 30 de abril. Dicen que tanto internos como estudiantes estarán en constantes movilizaciones para alcanzar sus peticiones. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez.